Miren lo que ha dicho hoy Ayuso directamente en una entrevista que ha hecho Federico Gémino Santos. Dice Díaz Ayuso, habla de que nos estamos yendo a Venezuela. Que España ya es Venezuela. Y después, amigos, de la noticia que le acabamos de dar y de todas las que le estamos dando y de las que vamos a hablarles después, la verdad que el Estado de Derecho está tiritando. Escúchenla. Unes venezolanos se pusieron en contacto conmigo, hablo mucho, con distintas asociaciones venezolanas. Evidentemente para estar junto a ellos, es algo que no vamos a dejar de hacer aquí desde Madrid. Pero nos pedían para la presentación de un libro, no recuerdo qué era. Y les dije, por primera vez, les dije, espérate que ahora estamos un poco ocupados nosotros también con lo mismo. Yo antes tenía más tiempo para dedicarme a vosotros, no nos vamos a abandonar en ningún caso. Pero es que ya ha llegado lo mismo, con la misma fuerza y ahora nos tenemos que repartir. Es que aquí nos está ocurriendo lo mismo y mira que nos lo han advertido. Pero no nos lo queríamos creer. Pues no lo queremos creer. Pero es que ya está aquí. Sí que nos lo dicen los venezolanos, los cubanos, que vienen del futuro. Y lo que está pasando, ya lo han visto. Vamos a continuar con esta entrevista de Díaz Ayuso y sobre todo decía una cosa muy importante. Esa manifestación del 8 de octubre, donde tiene que ir todo el mundo, amigos. Solo con una gran manifestación, seguramente que podremos parar esto. No una, sino muchas y muchas acciones de protestas civiles. Escúchenlo. Como presidenta de Madrid, pero muy especialmente como española, que no quiere que sigan secuestrando esta España de todos. Que se preocupa y que le preocupa y le duele España. Que sabe que si no hacemos algo, las nuevas generaciones no van a heredar el país que yo he tenido la suerte de disfrutar y de vivir. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar también en Barcelona. Tenemos que estar allá donde haga falta. En los medios de comunicación. Allá donde con la palabra podemos llegar lejos y convencer. Y no dejar solos ni a los catalanes, que gracias a la resistencia de todos ellos, el independentismo mira que lo ha intentado, mira que ha retorcido, mira que ha utilizado de manera corrupta el dinero de todos. Y no han conseguido convencer ni a la mitad de los catalanes. Y no han conseguido convencer ni al 30% de los vascos, imagínate. Gracias a esa resistencia, aquí estamos todavía, esta voz lo está. Y por eso hay que acompañarles. Y en este caso, en Barcelona. Así que yo espero que esa manifestación sea un éxito. Estoy convencida de que va a ser así. Y luego el Partido Popular de Madrid, por el momento, quien quiera que me acompañe, claro. Y haremos una convocatoria cuando queden unos días. Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky, a doña Miriam Muro. Buenas noches, doña Miriam, ¿cómo está usted? Buenas noches, perdón. Son las 23.02 de la noche. Doña Miriam, ¿qué opina usted? Ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid directamente que España está más cerca que Venezuela, que nunca. ¿Cree que se está dando un auténtico golpe de Estado? ¿Que se quiere directamente acabar con el régimen de 78 por la puerta de atrás con esa ley de amnistía? ¿Con ese referéndum de autodeterminación y también con el derecho a decidir que pretenden los independentistas imponer a Sánchez para que sea presidente del gobierno? Bueno, yo creo que es una evidencia. Lo estamos viviendo en estos días en el Congreso de los Diputados. Lo llevamos viviendo prácticamente toda la legislatura de Sánchez. Ellos han ido sembrando poquito a poco un clima de discordia. Han tratado de tapar los verdaderos problemas que tienen los españoles vendiendo humo y sacando adelante leyes vergonzosas que nos han afectado incluso a las propias mujeres. Y claro, claro que estamos en ese camino. Por eso es tan importante acudir a la manifestación de Barcelona, en la que no solamente estará la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sino a cualquier ciudadano de bien que tenga dentro de su interior, en seguir defendiendo esa España unida que nos dimos todos en el 78. Porque en realidad lo que el gobierno de Sánchez y sus acólitos están tratando de hacer es hacernos retrasar 80 años. Y digo 80 años porque están queriendo volver a ese clima guerracivilista de largo caballero en vez de poner herramientas, en vez de solventarle a los ciudadanos que puedan llegar a fin de mes y tantos otros problemas que tienen. Si su majestad el rey nombra a Pedro Sánchez, le nomina a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es presidente del gobierno, ¿estaríamos ante el fin del Estado de Derecho, ante el fin de las libertades y la democracia tal como las entendemos ahora? Estaremos ante un peligro bastante cercano a ello. Desde luego, desde el Partido Popular, en cada una de las comunidades autónomas, que no olvidemos que esto es un Estado autonómico, un Estado de Derecho basado en la Constitución, donde todos los ciudadanos somos libres e iguales y así lo recogen los artículos de la Constitución, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que eso no ocurra, para devolvernos ese Estado de concordia que hoy ha recordado el presidente Feijo en su segunda jornada de la sesión de investidura, para volver a darnos todas las manos y caminar juntos y seguir creciendo como país, volver a recuperar esas políticas importantes que asentaron nuestra democracia, que arrancaron con Felipe González, todo hay que decirlo, pero también con el presidente Aznar y con el presidente Feijo. Desde luego, en lo que está en nuestra mano, en lo que está en la mano del Partido Popular, seguiremos trabajando por una España libre, por una España igual, por una España alegre, por una España diversa, donde todos tenemos cabida con nuestras vidas, con nuestras formas de pensar y donde desde luego nos rompa ese principio de igualdad tan importante. Estamos hablando que, por ejemplo, si Sánchez llega al gobierno, una de las cosas que ha prometido Puigdemont es que la deuda pública de Cataluña directamente sea pagada por el resto de los españoles, que ya está pagada porque está financiado por el resto de los españoles, pero ¿esto cómo afectaría al conjunto de las comunidades autónomas que están haciendo los deberes? Bueno, pues yo creo que de una manera bastante radical. Siempre la presidenta Isabel Díaz Ayuso recuerda que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas más generosas en sus aportaciones al fisco común de todos. Si a Cataluña se le perdona su deuda, cosa que ya de alguna manera se está haciendo, pero que Puigdemont quiere imponer, nos va a meter en un grave problema a todas las comunidades autónomas, porque cada uno va a empezar a decir, oiga, ¿qué hay de lo mío? No podemos olvidar que somos, como les decía antes, un Estado autonómico y que deben de prevalecer las competencias de cada comunidad autónoma. Eso es otro peligro al que nos vamos a enfrentar, desde luego.